Hola mis Adipolis, ¿cómo están? Bienvenidos a este video nuevo, un video más empezando la semana, lunes con fuerza, nos vamos, espérate, nos vamos a un house tour de aquí en Rosa, de una amiga que ustedes conocen muy bien, entérate en este video. Gracias por ver el 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 video. ¿Spanish people? Malayali people stop channel. Habla español? Spanish channel. ¿No? ¿No Malayal? Que? ¿No? No. Sí. sí para mí también me suscriben a tu canal ¿por qué el video más rápido? ah, ya, yo hice el video más rápido para ti estoy full time, alhamdulillah me suscribí, correcha, correcha vení a mi, ¿por qué más rápido? porque es mi video más rápido gracias a todos es mi placer sí sí ¿estás aquí? ¿estás aquí con Jesna? sí, Jesna es un tiempo atrás desde que Jesna comenzó la blog se me ha conocido con Jesna y se me ha conocido con Jesna pero es la primera vez con Jesna con Jesna esta casa es una gran casa es una gran casa es una gran casa es una gran casa ¿cuál es tu nombre? es un amigo es un amigo es un profesor es un profesor ¿cuál es un profesor? mi profesor es Perú, South America Perú es un país muy popular es un país latinoamericano es un país latinoamericano es un país latinoamericano es un país latinoamericano en mi país en mi país Tashmahal en mi país Machu Picchu es una gran ciudad ¿cuál es un país? es un país muy popular Amazon también hay muchos países Brasil, Perú, Ecuador Ecuador es un país latinoamericano es un país latinoamericano es un país latinoamericano es un país latinoamericano yo estoy feliz en Kerala es un país latinoamericano es un país latinoamericano es un país latinoamericano es un país latinoamericano muy especial 実 eso sí bonita casa Maggie tagged Malayalam mi lengua es español sí español cuáles anticaportes latinoamericanas es l altínamericanas es es no 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 france no en la iglesia pero AU U Bueno, mi hija. Bueno, mi gente, me siento muy emocionada. No sé si ustedes se dan cuenta en mi rostro, pero estoy tan feliz y esto me motiva, de verdad que me da esas ganas de seguir luchando esto, porque ver a cómo es que Yesna ha superado tanto en casi tres años. Faisal, bueno, él es mucho más grande que nosotros juntas. Por él es que yo me hice conocida en este lugar y a veces quiero hacer, pero trabajar al 100% en el canal de Malayalán, así como estoy haciendo con ustedes. Pero es que no me da tiempo y espero que, bueno, todo esto pase para poder trabajar rápido, súper como Yesna. Y pues nada, mi gente, voy a seguir siendo el house tour de la casa de Yesna y vamos a ver qué tal nos va en este casita. Ya sabes, deja tu like, suscríbete, comenta, comparte y todo lo demás para seguir creciendo rapidísimo. Bueno, mi gente, miren, por aquí estamos. Esto de aquí es la salita. Mi esposa está por ahí con todos los hombres arriba. Miren su sala, qué bonita, qué hermosa sala. Por aquí, esto es para el lavadero, ya saben. No, este de aquí es un así tipo escritorio. Miren qué bonito, qué bonitos esos adornos. Por aquí tienen todos esos detalles en la parte de las ventanas. Muy, pero muy bonitas. Aquí tiene para guardar todo lo que es los zapatos. Cosas así que son de repente como para tener a la mano todo y poder salir. Y ahí por aquí ya está, miren, la tele. La tele grande, muy bonita. Este es su... Este creo que es la... Ah, no. Esto huele para oler rico. Yo pensaba que era este la alesia, ¿no? Y miren qué bonito. Pues ahora sí, vámonos por aquí. Por aquí, miren, tenemos esta habitación. Wow, miren qué bonita. Pequeña pero hermosa. Así es como yo quiero en mi casa. Miren este armario, qué lindo. Oh, wow. Está muy bonito. Todo esto de aquí está, miren. Este me imagino que es la habitación principal. Por aquí está el baño. Wow, un baño europeo. Bonito. Excuse me, va. Excuse me, por mi vida. Thank you. Miren, por aquí tenemos otra habitación. Ahí está. Uy, acá hay aire acondicionado. Qué rico. Miren, otro roperito. Ahí está la habitación. Por aquí tenemos otro baño. Ahí tenemos el otro baño europeo que está bonito. Luego por aquí tenemos, ya miren, el comedor. Hi. Aquí está el comedor. Miren, arriba también tienes para guardar algunas cositas. Ella está por ahí full recibiendo su visita. Ay, sorry, sorry. Y por aquí, miren. Por aquí está la cocina. Wow, ya es una super. Miren, ahí está la cocinita, miren. Qué bonito. Todo el lavadero, todas las cosas importantes. Por aquí ya todo eso de aquí está cerrado. Aquí tienen una mesita de emergencia. Las refri. Y por aquí ya está todo el comedor. Miren, por todos los invitados comiendo con gaseos en la mesa. Y eso me dice, aprendí de tu cultura a dar gaseos en la comida rica. Hi, brother, hi. Y ahora sí nos vamos a la parte de arriba. Mi esposa está ahí conversando con los youtubers grandes. Miren, tan que lo motivan. Que hablan. Que suelten la lengua y hablen malayalán. Están que le dicen, ¿por qué no pones tu esfuerzo sin malayalán? Pero como mi esposo es tímido, no lo hace. Pues entonces, por aquí, miren. Qué bonito. Wow. Qué hermoso, miren. Por aquí ya tiene otra habitación. Que aún no está tan equipada. Y en el baño también. Por aquí tenemos, miren, otra habitación. Todas las habitaciones tienen baño. Miren qué bonito. También tiene así su roperito. Todo, miren, para allá hasta que todavía le falta equipar. Apagamos. Y aquí está para planchar la ropa. El planchador, miren. Y aquí ya está la lavadora. Un pequeño patiecito, miren, como para toda la ropita. Y así quedó la casita. Miren. Ay, por fin subió. Por fin subiste. ¿Por qué te parece esta casa? Sí, está bonito. No, mira cómo. Pero sí está bonito, ¿no? Chicos, se ha puesto guapo, guapo. Dinos por qué te has puesto guapo. ¿A dónde nos vamos? No digas sorpresa. Bueno, chicos, después que vean este video, nosotros ya vamos a estar en otro lado. Sorpresita, ¿ok? Por eso se ha puesto guapo. Vamos a ver la casa. Mira, así es sencillo, nada más bonito. Las habitaciones, no tan grande. ¿Para qué de repente invertir tanto, tanta cosa? Si no tienes, te rompes la cabeza, te endeudas. Mira, ya lo he hecho con su trabajo de YouTube. Yanshir. ¿Ah? Yanshir, mira. Bonita, ¿no? Concentración de YouTubers, chicos. Concentración de YouTubers. Miren, gente, qué bonito esto de aquí, amor. Como para hacer tu parrilla. Sí, aquí, ¿no? Una parrilla por aquí. Miren, miren la vista. Oh, qué bonito. No, estoy aquí haciendo mucho los pares. Aquí una parrilla. Bonita, ¿no? Cerveza. No hay cerveza. Tu mamá te bota en la azotea. Amor, los YouTubers me han estado diciendo, ¿pero por qué no sigues con tu canal de Malayalán? Me ha preguntado Faisal. Y yo le digo, es que yo no sé hablar muy bien el Malayalán. Por eso es que yo le pongo más punche en el español. Porque ya tengo ahí mi público, ¿no? Y él me dice, ¿pero tu esposo? Y yo le digo, es que mi esposo tampoco habla malayalo. Y él me dice, ¿entonces qué habla? Y él le digo, no sé. ¿Te tienes preguntado nada? No, no. ¿No? Amor, ponle punta en el canal de videos. Amor, mira, mira, mira esto. Amor, todo verdad. Pero yo no soy facilidad. Yo no hablar nada. Yo no hablar, yo no. No sé cómo habla. Él dice que no es social. Yo muy chiquitito, yo nada habla. Cuando él era chiquito, igual dice que no habla. Tú no calculas todo por ser uno. Tú tienes talento. Talento. Talente para hablar. Ajá. No todo pasa en esto. Tú tienes esto, talente para hablar. Talento. Eso sí es verdad. Yo no tienes. Entonces tú, así, fuerza, fuerza, fuerza. No. No puedo. No puedo. Él dice. Yo soportar. Estoy muy seguro. Tú qué quieres, dónde voy, atrás, cámara. Todo yo soportar. Sí, es verdad. Pero yo no puedo hablar. Así es. Yo no tienes esto, talente. Tiene vergüenza. No vergüenza, sino que es tímido. No es sociable. Entonces él dice, no tengo este talento. ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cómo me vas a obligar algo a hacer? Él lo que está diciendo es, yo te puedo ayudar con todo, puedo hacer tu soporte, pero ponerme la cámara como estás tuya, como loca, no puedo. Eso es lo que me dice. Bueno, está bien, amor. Este canal necesito hablar. Hablar, ajá. Que te trabajo con boca. Ajá. Pero. Pero también puedes trabajar con mano. ¿Sabes cómo? Así. Bueno, mi gente, ya después de su discurso de mi esposo, nosotros vámonos por aquí abajito. Aquí hay una gran de luz. Ah, una lámpara, ¿no? Arriba le falta una lámpara, dice. Ya se baja esa, ya. Bueno, no. Este es el fans de Rosa. Que da la fans. Este es el fans de Rosa. Te da la fanzer. ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es eso? Y ahí están los dos poderosos, los dos poderosos de Keraliña, van a hacer entre ellos su colaboración. Ahí están. Ahora sí, los dos van a hacer la colaboración. Bueno, mis Adipolis, aquí ella está diciendo que está muy feliz de estar reunida con todos nosotros, en especial con Faisal, porque siempre fue también su admiración y las ganas de salir adelante porque él lo motivaba. Y pues él le está diciendo, yo también estoy feliz de ver tu progreso, de ver cómo estás creciendo, de ver lo que has hecho tu casita con tu esfuerzo. Y pues estoy muy emocionado también de estar aquí, me dice una buena sorpresa porque todos estamos reunidos, tu casa está bonita, el lugar está bello. Y pues por aquí ya ella después me vio que ya estaba grabándoles y dijo, sí, estoy muy agradecida por todo lo que ustedes han venido, gracias por el presente, gracias por todo. Y él también es un youtuber que está a la misma altura que Faisal, tiene más de 400 mil suscriptores en YouTube, hace videos diarios de igual manera, se dedica solamente a esto. Y por aquí ya miren, me llamaron a mí, es la primera vez que yo conozco a este youtuber, al de camisita negra. Y pues miren, él sí me reconoció porque dice que vio el video que Yesna hizo conmigo. Y pues por aquí ya yo estoy metiéndole un poco a mi Malayalán y el señor dijo, ah sí, todo lo hace español, sí, sí. Y Faisal dijo, yo fui primero el que lo entrevistó, cuando yo le entrevisté a Rosa, ella no hablaba tira y la nada de Malayalán, nada, nada, nada. Ahí le estaba diciendo, ah sí, tú fuiste el que lo bautizaste, sí, Mashallah, Alhamdulillah, estaban todos diciendo, ¿no? Después que yo le entrevisté, vino Yesna y con Yesna ya habló Malayalán. Yesna dice, yo hablé inglés y ella me enseñó, me enseñaba hablando Malayalán. Y por eso nos estábamos riendo porque, o sea, con Yesna ya yo hablaba más o menos el Malayalán y todos por aquí diciendo hola, hola, yo también hablándose un poquito. No, 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 no. Hola, soy Kerala, soy Montaguí, muy feliz, con el that show. Yo soy muy feliz, con mi cultura Kerala, bueno, que hay una casa muy importante. Casa, eso es muy buena para la familia general. Mi cultura renta, algunas personas restan matron заб bought a casa, no son para mi casa porque estoy muy feliz, esta settings es buena para mis herencias, estoy desalanzada Kerala. Muchas gracias, Elaru, muchas gracias. Gracias a todos. 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 Inauguración de casa. Inauguración de casa. Vida casa. Adipoli, bonito. Gracias a todos. Están en español. En español. Grammático. OK. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias. ok mi gente ya terminamos por aquí después de haber tenido una bonita reunión con nuestra amiga jesna y todos los youtubers pues nos vamos es exactamente cuatro y media de la tarde nos quedamos chismoseando y también ellos hicieron vídeos conmigo ya les voy a publicar en instagram cuál de ellos son sus reels porque más o menos ellos trabajan más con instagram entonces mi gente nos vemos hasta un próximo vídeo espero que te haya gustado este hermoso vídeo empezamos la semana así y mañana ya te chismeo con lujos y detalles todo lo que pasó detrás de cámaras nos estamos viendo ya sabes mira todo todo el vídeo si lo repites deja tu like suscríbete comenta comparte y nos estamos viendo hasta el siguiente vídeo bye bye